¿Es foto o video? Es video, voy a Mr. Trump Estoy muy feliz porque vamos a estar en dos copetas de cuidado y vamos a poder estar en la inauguración de mi nueva torre Trump Vengan, vengan a ver dos copetas de cuidado, vamos a inaugurar la torre Trump Oye, ¿qué quería ver antes ahí en ese lugar? Ay, no, un edificio horrible, creo que se llamaba Bellas Artes o algo así Muy feo, muy feo Me quedó una torre así divina Yo sé que no es Central Park, es el Alameda, pero pues también se ve chingón, eh Bueno, son curiosos los mexicanos Vengan a dos copetas de cuidado